Para hablar sobre el paro minero que empezó el pasado miércoles en nuestro país, nos atiende el exgobernador del Valle del Cauca, ahora vicepresidente de los colombianos, el doctor Angelino Garzón. Doctor Angelino, muy buenas tardes. Usted también va a mediar en el paro minero. Don Jotamario, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Angelino. Qué alegría saludarlo. Primero que todo, antes que nada, permítame saludar a los oyentes y las oyentas. Permítame saludar a la auditoria y a la auditoria, al público y a la pública, a los bayunos y a las ballenas. Permítame saludar a los niches y a nichas. Permítame saludar a los niños y niñas, a los tuiteros y tuiteras y a tuiticos los que me escuchan tanto en el sector urbano como en el sector rural. Sí, señor. Don Jotamario, y con respeto a su gentil invitación, para que yo no me vaya a trasnochar, a votar corriente y a quemarme como político hablando con protestantes que no quieren negociar. Permítame responderle con el nombre de uno de sus programas de televisión más recordado por los colombianos. Sí, señor. No me vuelva a invitar, don Jotamario, más fácil, vuelve un perro donde lo capa. Y don Jotamario, yo por ahora prefiero continuar con mis labores como vicepresidente, que básicamente consisten en... No, este sí. En todas las cosas que ustedes ya conocen. Sí, señor. Y sobre las cuales no le da pena entrar en detalles. No, claro. Y sobre todo, don Jotamario, prefiero dedicarme a meditar si en las próximas elecciones me voy a lanzar para la alcaldía de Cali o para la alcaldía de Bogotá. Entonces, el problema, don Jotamario, es que las dos ciudades se pelean por mí. En Bogotá quieren que me vaya para Cali y en Cali quieren que me vaya para Bogotá. Así es que, don Jotamario, permítame medir mi popularidad aquí en Cali. Deme la A. A. Deme la N. N. Don Jotamario, ¿Angelino es con G o con J? Con G de gato. ¿Qué? Es con G o con Jotamario. Ya le dije que con G de gato. Entonces, deme más tiempito, ya me estudiaré las letras de mi nombre. Hasta luego, un saludo a todos ustedes y a ustedes. Gracias.